Y bueno, los que tengan amigos de YouTube, yo soy Gandaya69 en este nuevo primer gameplay prácticamente, bueno, ya no, lo he jugado varias veces, de hecho tengo unos mods activados, pero solo le voy a poner el Starhood Icons, porque me gusta como se ve, y más allá nada, tengo todo bloqueado, como ven no he hecho muchas partidas en realidad, o sea, soy pésimo en esto, pero pues vamos a empezar a jugar un ratito. A ver, voy a bajarle tantito el volumen nomás, a la tele, a ver, ahí está, y ahora sí nos vamos, afortunadamente tenemos aquí un primer, una primera habitación, tengo aquí jugando, estoy jugando con el control básicamente del Xbox 360, que facilita bastante las cosas, Don't Cry Uber, no sé qué me hizo, la verdad no sé para qué sirve la mayoría de objetos, y si la cago, por favor no se moleste conmigo, simplemente yo no sé qué onda con esto, así que básicamente es eso. Sé más o menos algunos movimientos, como actúan unos jefes, pero más allá no tengo la menor idea, y tampoco me he topado con la mayoría de los jefes, o sea, no sé algo, oh, tiamus, y me wishé. Me vuelvo a parecer mi lechita, oh, corazón, esto sí me gusta, mataré el dinero, no, 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 uff, me cago en todo. Les digo, ah, tengo más dos, no sabía, no, 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 no me pegues, uff, muy bien, como ven, no soy la persona más diestra jugando este juego, simplemente yo creo que la habitación debe estar por acá. Todavía no me acostumbro a todos, ahí sí, sí está, lo que sí sé es que pues ya me he fijado en algunas cositas, por ejemplo, cómo encontrar a veces las habitaciones, y digo a veces porque no siempre la encuentro, así que, ¡Dingo! Por cierto, me gusta, me gusta, me gusta mucho el mod de Pokémon, oh, no, 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 uff, 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 vamos a pegarle directo a este señor, Ahorita no tenemos prácticamente nada de daño, entonces, pues sí es un poco lento, y pues ya me bajó un corazón, y eso no es de Dios, pero bueno, yo creo que ya lo matamos, listo. Genial, bueno, nos recuperamos los corazones, solo es cuestión de matar esas dos caquitas, y listo. Por los que no están enterados, yo nunca jugué a Isaac, así que esto que me da suerte y rango, así que esto se siente bien. Muy bien, tenemos la leche que al parecer nos da más dos cada vez que entramos a una habitación, ah, no, cuando tenemos la leche encima nos da más dos de lo que sea que sea la cosita azul. Así que está bastante bien. A veces siento como que no funciona muy bien el apuntar con esto, así que discúpenme si de repente no estoy disparando a la nada. Simplemente es entre desesperación y pues la falla de mi control que como que de repente no quiero agarrar la dirección donde estoy apuntando. Otro juego que ya dejé de jugar es Stardew Valley, no porque me haya aburrido, simplemente porque se me ha olvidado jugarlo. Así que los que quieran Stardew Valley por favor déjenlo en los comentarios para poder saber si a alguien le gusta ese jueguito y podemos jugar un rato un poco de Stardew Valley. Estos no me gustan, 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 muere, oh, maté uno, maté dos, oh, diablo. Sí, cuando tengo la leche tengo dos de lo que sea, eso, lo que sea, ya está. No nos sirve nada de eso, afortunadamente tenemos llavecitas. Esto nunca me había salido en las mil partidas que me he echado, no es cierto, pero nunca me había salido. My Life Saving. Ah, pero me dio monedas al parecer, así que bastante bien, podríamos ir a la tienda que está a la vuelta. Al espartano. Listo. Pues, yo creo que tal vez esté de este lado, pero no tenemos bombas. Podríamos ir a la tienda, eh, sin duda alguna. Vamos para acá abajo, me gusta siempre ver todas las habitaciones. Esto no me conviene simplemente gastar vida por unas cuantas monedas, no se haya sido avaricioso. Jefe, 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 jefe. Esto es más rápido que yo, eh. No es rápido, pero es más tonto, así que, en teoría, ya lo tenemos vencido. Muy bien. Esto no sé qué sirve, me da más vida o algo así. Potion Touch. Ok, tenemos menos velocidad, pero ahora, al parecer, envenenamos cuando nos toquen. Pues esto no sé qué es, yo creo que lo voy a usar. Ok, me hice chiquitito. No sé si es una desventaja o una ventaja, pero bueno. Ay, chocatata. Ok, la tienda creo que está por acá. Podemos comprar. Yo creo que compraría una bomba. La utilizaría aquí. Y saco monedas. Fuck. Me quería llevar esto, pero bueno. La cagué. Vamos a llevarnos. Ahora, cada vez que me hago daño, me dan monedas. Excelente. No. Oh. No sé para qué me ayude esto, pero bueno. A ver. Creo que puedo agarrar esta moneda sin pincharme. Woo. ¿Arriba qué hay? Oh, eso, pero no lo puedo agarrar. Creo que antes era una llave, así que. Creo que esto convierte las llaves o las cosas en saquitos. Así que me viene de perlas. ¿Dónde más tenía un saquito? Creo que arriba, ¿no? No me acuerdo dónde tenía un saquito. Bueno, no un saquito. Una de estas cositas para que sea saquito. Arriba, no creo. Yo creo que ya no es. Ah, bueno, aquí, pero no lo puedo agarrar. Eso tampoco. Ah. Estaba el jefe. ¿Dónde diablos estaba? Ah, ya lo agarré. Bueno, vámonos. Ahora sí, vámonos contra el siguiente jefe. Seguimos teniendo una mierda de ataque. Bueno, pero este... Oh, diablos. Está fácil, pero lo difícil es que está en un espacio muy reducido para nosotros. Entonces, es lo único malo. Lo bueno, pues que está fácil y bastante fácil esquivar al mismo tiempo. Pero, les digo, está un poco complicado el hecho de que estemos tan cerca el uno del otro. Pero, por lo menos eso siento yo, me desespera de repente y me estresa bastante este juego. Pero, al mismo tiempo me gusta porque no sé qué tantas cosas tienen. Me gusta descubrir este tipo de juegos y irlos acabando un poco. Oh, bueno, por lo menos se envenenó y me dio monedas. Vamos a hacer que venga hacia mi leche. Ya está, muerto. Ya está. Perfecto. Me dio corazones. Esto sí me gusta. Ah, no vi que hacía esa cosa, pero... Ah, creo que me dio velocidad y suerte. Muy bien. Velocidad y suerte. Sí, se ve un poco más rápido el ataque, según yo, así que bueno. Yo creo que la desventaja de ser más chiquito es que, bueno, el ataque que tengo, pues es un poco más reducido en espacio. Pero, pues, la ventaja es que, pues, yo también estoy reducido y hay probabilidades, un poquito a... I feel lucky. Me siento con suerte. Diablos, esta clase de habitación es como la escorio. No, no, no. No, diablos. Bueno, me dieron una moneda, eso es bueno. Bueno, voy a entrar por acá. No tengo la menor idea que sea. Tiro verde ahora. Yo agarro todo, básicamente. No sé jugar esta cosa como ustedes. Ahora en veneno, al parecer. Me parece perfecto. En veneno, te muere. Muy bien, ahora ustedes, hijas. Me gusta esto, que haya tantas cosas por descubrir y tantos efectos por encontrar estas cosas. ¡Cómo las odio! Por lo menos de 100 envenenadas se les baja la vida. Esto me gusta. ¡Hola! ¡Muerto! ¡Una bombita! ¡Uh! Muy bien. Ahora sería cuestión de encontrar... ...en qué lugar está la sala secreta. Bueno, todavía no voy a buscar. Así que... ¡Oh! Tengo llave. Sí. Bueno. Me devolvió la llave, por lo menos. Así que... Bien. Sacrifico un corazón. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! Si pudiera volar, pudiera agarrar ese corazón. Me meto para acá. Afortunadamente, tenemos bombas para reventar esto. Un corazón. ¡Meh! ¡Moscas! Hay que beber bombitas, pero... No, arañas. Bueno. Me dan maneras mientras más daño me haga. Así que... Pues, por un lado está bien. Por otro lado, me tengo que hacer daño para... ¡WTF! Nunca me había salido un murciélago gordo. ¿Qué murciélago gordo que haces tú? ¿Sabes todo? ¡Oh! ¡Yo quiero eso! ¡Quiero volar! Están saliendo puras cosas raras, ¿eh? En serio. Nunca me habían salido estos... Estos enemigos todos raros. Estas son otras pastillas que no sabemos qué hacer. ¡Speed up! ¡Ok! Ahora somos más rápidos. ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! Este es nuevo para mí. Also things. No sé. Yo creo que me gusta más este porque con este agarro moscas. No sé ustedes. ¿What the fuck is that? Nunca me había atrapado con esta onda morada. Pero ya lo matamos. Muy bien. Nos falta encontrar... Algunas cositas. Vamos para... ¿Es aquí? No, es aquí. Para aquí abajo no hemos entrado. Oh, me pegó. ¡Maldita sea! Bueno, me recupero medio corazón. Vamos a la tienda. Tenemos bastantes monedas. Esto no sé qué hace, pero esto sí. Así que esto me lo llevo. No sé si esto sea bueno. Así que lo voy a cambiar con una bomba. Bueno, no. Bien. Puedo cambiarlo con monedas. Bueno, con bomba es más rápido yo creo. ¡Shh! No. Ah, pero aquí hay un corazón. Maldito sea, me estafó. Mmm. Moneditas. Este me da algo chido. Ah, porquerías. Bueno, vamos a llevarnos la bomba. Y nos llevamos este por el que dirán. The Cheerio. No sé qué signifique, pero bueno. Nos vamos. Ahora sí. Solo tenemos una bomba para encontrar la sala secreta. Y yo creo que puede estar aquí. Tal vez. No. Diablos. Bueno, pues vamos directo al jefe. Que por cierto no recuerdo por dónde estaba. Así que, bueno. Con suerte es un jefe que tiene caja para agarrar mosquitas. Bueno, no. Ni modos. Ni modos. Bueno, pero si éste se está envenenando. Así que ni modos. No, vamos. ¿Qué era esto? ¡Soy estrellado! ¡Ay, ya se me quitó! ¡Oh, fuck! Lo bueno es que tengo bastantita vida. Lo malo es que ya no puedo entrar al pacto con el diablo. Eso sí me lo sé. Bueno, podría entrar si no me baja mucho. Vamos, muérense. ¡Oh, diablos! Nunca he matado a mamá. O sea, he llegado dos veces a mamá. Y es todo. O sea, es hasta donde llega. Mamá me mata. ¡No, diablos! ¡Ya muerta! Nos falta un culito de estos. ¡Y listo! Un hongo de Mario Bros. Muy bien. All Start Up. Ok. Me dieron más ataque. Más... Más largo los disparos. Y más velocidad. Eso me gusta. Es como el honguito de Mario. Está bastante buena la referencia. 16 minutos. Yo creo que solo vamos a intentar llegar a mamá. Y ya me voy a ir a dormir porque es tarde. Ok, no puedo pasar por allá. Vamos por acá. Me podría arriesgar. Tengo los corazones llenos. Así que vamos. Muy bien. Hide Princess. No sé que sea. Vamos a activarla. ¡What the fuck! Este... La cagué. Ya no tengo vidas. Para juntar corazones. Miren. Y no lo puedo agarrar. Qué triste es mi vida. Vamos por acá. Aquí estuve. Vámonos. Igual podemos volar ya por aquí. Yo creo que voy a morir en esta habitación. A un corazón de morir. A medio corazón de morir. El diablo. Creo que este te lleva directo a hacer pactos con el diablo. No, 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 no. Malditas cosas y el demonio. Corazón. Uf. Aquí dime que hay corazones, por favor. Maleta. No sé qué hace, pero me la llevo. Extra up to the room. The stars. Oh. Cosa nueva. Muy bien. Me trajo directo a la... ¿Cómo se llama? A la cueva de premio. Entonces, bastante bien. Unidita. Se venen en el... Uy, fuck. Estamos ante el jefe con medio corazón. Y eso no me gusta. ¿Lo di en serio? Tenemos dos llaves. Uy, corazón. Corazón. ¿Qué pido? Ahí está. Uf. Una. Dos. ¡Wow! Estos nos hacen daño. Ah, bueno. Para recuperar el corazón. Así que me bupear de... Otro. De visita. Creo que si salgo y entro... No. Pensé que eso se transformaría, pero no. Lo he hecho. Lo he hecho. Bueno, vamos. Bueno, nos dio un corazóncito de esos. Tenemos la misma cantidad de vida, pero más monedas. Así que, bastante bien. Diablos, esta sala no habíamos entrado. Madre módulo. Madre módulo. Ah, no me dio nada. A ver. Aquí y entramos. Aquí y entramos. Aquí y entramos. Aquí. ¿Qué hacemos? Nos arriesgamos. Vamos a usar esta carta. Creo que solo por esta habitación, sí. Ok, la cagué. El diablo lo que hace es darnos un poder especial para la habitación. Oh, fuck. Si piso algo mal, se acabó el gameplay. Estamos a medio corazón. Oh. Oh. Aquí hay algo bueno, por favor. No había visto el mapa. Ay, una cacota. En serio, es todo. Una pinche mierda. Vale, pita. Ah, necesito corazones. Ya, morimos. Bailo con la más fea. A ver, una. Una más, a ver qué nos sale. ¿Eso es una mosca? No sé qué sea eso. Pero bueno, siempre les digo, está chido descubrir cositas nuevas. No sé qué trate ese poder, pero bueno. No tenemos monedas como para ir a gastar, así que. Me he fijado que las habitaciones se repiten con el tiempo, entonces. Ya hay unas habitaciones que me las sé, como esta. Pero hay otras que de plano no, nunca me tocan o nunca me habían tocado. Así que, hay cosas que no me las sé. Oh, cuando me hacen daño sale la mosquita. Muy bien. Hay muchísimas cosas en este juego que no tengo la menor idea cómo funcionan o todo eso. Así que, ya saben chicos. De hecho, al parecer, el juego que jugamos la vez pasada, que nos iba del Nabor, es el de Ryan and Ring of Isaac, el normal, el de Flash, y al parecer ese es el que corre mal. O sea, no es que nuestra compu... Ah, genial. Amnesia. Ya no vemos el mapa. Yo creo que en esta ocasión vamos a perder más rápido. Guarda. Ok, nos falta este nada más. Muy bien. Nos falta la salzón. Aranitos a los suelos, todo. O sea, en serio, ¿esa mierda de podernos hierro nada más? Puta mosca, puta araña. Bueno, medio corazón. Vamos a ver al jefe y ya nos despedimos. Mira, casi salen los que cagamos. Vale, madres. ¡Váganme a encerrarlos, culeros! Me voy a morir. Se burlan de mí, culeros. No puedo. No, no puedo. No puedo. Ah, no puedo. Bueno, chicos, yo me despido. Soy Gandaya69. Como ven, soy incapaz de llegar con mamá. Así que, bueno, chicos. Y está en normal. O sea, ni siquiera está en super culero o no. Nada. Está en normal. Random. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Dejen su like, su comentario. Y suscríbanse al canal. Yo soy Gandaya69. Bye. Bye. Bye.